No duerme Ni repose Aquella nôtre Padre s'est embrassée Y mais le afflige La soledad Y verse C'est sin remedio Queja se te rego Mesus desdichas Momentum A ti s'est Y des Esta suerte Di sé Pro Llega Noche En mis desdichas largas Y para el bien Y para el bien De mira En medio Corta Las oras tristes De tu sombra Parlarga De tu sombra De tu sombra Procurso De mi vida E su Aculta Par Un Procurso Tan En 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 La muerte importa Acaba vida Acaba de perderte Después vida no eres Serás Muerte Prolija noche En mis días Dices 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 De tu sombra larga Dices 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 Gracias.